Hola a todos y todas, mi nombre es Sofía Ruth Callirgo Silva, soy bachiller en Derecho por la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente trabajo en un estudio de abogados especialista en Derecho Civil, en donde día a día solucionamos casos civiles e inmobiliarios. Asimismo, también soy asistente de cátedra de cursos de Derecho Privado, tales como Acto Jurídico, Sistemas Jurídicos y Derecho, Cine y Literatura. En un futuro, yo quisiera ser una profesional con mayor experiencia, especializada en una rama específica y seguir con la investigación y la docencia. La universidad me ha permitido fortalecer mi pensamiento crítico, el servicio y el liderazgo, todo ello para formarme y lograr ser una alumna 4C, que viene a ser una alumna consciente, competente, compasiva y comprometida. La UARM, en su ámbito académico y técnico, es muy exigente, pero así como es exigente, también te da todas las herramientas y las posibilidades para que uno pueda lograr sus objetivos, tales como tener una malla curricular actualizada, profesores especializados, brindar las posibilidades para que los alumnos puedan ir a intercambios internacionales, así como acompañamiento espiritual y personal. Lo que más rescato en el ámbito académico, de modo personal, es la relación horizontal que tiene el docente con el alumno. Ya los profesores luego se vuelven en colegas cercanos y muchas veces, como experiencia personal, se vuelven en amigos. Entonces yo agradezco enormemente a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque a través de sus enseñanzas me ha podido permitir tener la experiencia laboral en el ámbito público y en el ámbito privado, tal como en estudios de abogados, en empresas y en el Ministerio de Justicia. Yo soy una profesional de la UARM que trasciende en el mundo, porque mis talentos los pongo al servicio de los demás. Para mí, la UARM es una casa que acoge, transforma y trasciende. Muchas gracias.